La salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos. Una persona con problemas de salud no puede estudiar o trabajar adecuadamente y por ende no puede disfrutar completamente de su vida. Por lo tanto, el derecho a la salud constituye un derecho fundamental de todos los seres humanos. El derecho a la salud garantiza que las personas puedan acceder a los servicios de cuidado médico y por ello, obliga a los estados a garantizar a los ciudadanos la posibilidad de disfrutar del mejor estado de salud posible. ¿Quién regula el derecho a la salud en nuestro país? ¿Qué dicen los tratados internacionales y sabes a quién acudir si no te respetan este derecho fundamental? Mi nombre es Oscar Vallesa y en esta ocasión en Te Defendemos el derecho a la salud como derecho humano sin distinción de clase. ¡Comenzamos! Iniciamos ya con esta nueva edición de Te Defendemos. Ya está con nosotros en el estudio el licenciado Ignacio Miñón Ramírez. Él es asesor jurídico en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias. Muy amables por la invitación. Vamos a hablar del derecho humano a la salud y de todo lo que ello implica. Para entenderlo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derecho humano a la salud? El derecho humano a la salud es un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos. Es un derecho que es tan fundamental que va intrínsecamente ligado con lo que es la preservación de la vida. Y la vida es el bien jurídico tutelado de mayor valía que tenemos todos, todas las personas. Tomando en consideración esa valía, el Estado tiene la obligación de preservarla. Tiene la obligación de realizar todos los convenios que estén a su alcance con organizaciones y de establecer normas y establecer programas asistenciales con la finalidad de preservar la salud de las personas, la salud de grupos que sean vulnerables o de grupos sociales, aunque no lo sean. Tiene toda esa carga el Estado de garantizar precisamente todo lo que signifique en pro de la salud de las personas. Ese derecho que tenemos todos los gobernados y que constituye una obligación del Estado, el preservarla, abarca no solamente cuestiones de salud propiamente dichas en cuanto al servicio que pudieran otorgar instituciones médicas, hospitalarias, clínicas, profesionales que son encargados de restablecer la salud de las personas que están enfermas, sino también de la implementación de programas relacionados con la generación de condiciones adecuadas para que la salud no se deteriore. Y bien, desde hace muchos años el ser humano ha requerido siempre atención médica, atención hospitalaria, atención o derecho a la salud, pero pareciera que este es un concepto nuevo, pareciera que es un concepto que viene hablándose desde apenas hace unos años para acá. Entonces, ¿cómo es que está regulado en México el derecho humano a la salud? Sí, efectivamente, pareciera que es un tema novedoso, pero sin embargo no lo es. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo cuarto consagra, garantiza el derecho humano a la salud que tenemos todos los gobernados, todos los ciudadanos, todas las personas. Y el mismo artículo cuarto constitucional establece que los legisladores deben de establecer todas las medidas correspondientes, todo lo relacionado con la salvaguarda a ese derecho, implementar todo tipo de normas y en pro de que existan programas asistenciales para garantizar la salud de las personas. Esto tiene relación y el auge al que se refiere es con la celebración de los tratados internacionales de los que México forma parte y a los que está obligado a constreñirse como miembro integrante de esas convenciones y que tomó su realce con la reforma que tuvo el artículo primero de la constitución a partir del 10 de junio del 2011 y que entró en vigor al día siguiente de la publicación. Allí se estableció que el tema de los derechos humanos, la cuestión de los tratados internacionales, tiene un realce más importante que el que en antaño tuvo. Y ahora se establece cualquier situación que sea más favorable a las personas debe de considerarse. Bien, podríamos decir que entonces este derecho a la salud ya lo establecía la constitución, pero se reforzó con la reforma de 2011. Así es, sí se reforzó aún más, sobre todo en cuanto a la cuestión de interpretación de las normas, que debe de constreñirse a lo que sea más favorable la interpretación de la misma a la persona. Y en tocando el tema a la salud, pues estamos hablando de un tema que es de trascendencia, porque como lo dijimos hace un momento, está íntimamente relacionado con lo que es la preservación de la vida. Bien, mencionaba que trae obligaciones o genera obligaciones al Estado, ¿cómo cuáles? El Estado fue formado para garantizar la organización de las personas y entre esa organización además tiene la obligación de satisfacer toda la necesidad de sus gobernados. El Estado, por lo tanto, tiene la obligación de velar por la salud de las personas de acuerdo al texto constitucional y de acuerdo a los tratados internacionales. Es una cuestión que les es atribuible al Estado el garantizar que las personas tengan el acceso a la salud, que tengan el acceso a los servicios médicos, que tengan acceso a medicinas, que tengan garantizada la salud ante amenazas de pandemias, que tengan servicios de sanidad, abastecimiento de agua y todo lo que implique. El bienestar de las personas en cuanto a su entorno social y en cuanto a que sea favorable a las cuestiones de salud. Es un punto muy interesante que no solo tiene que ver con servicios médicos, sino que va más allá. Pero de esto quiero que hablemos regresando de esta primera pausa. Regresamos en un instante con más aquí en Te Defendemos. No te vayas. 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 Ya estamos de regreso, seguimos con más aquí en Te Defendemos y estamos platicando con el asesor jurídico Ignacio Miñón Ramírez sobre el derecho humano a la salud. Y justamente sobre este derecho humano a la salud hablamos de que no solo se trata de recibir atención médica, sino que va más allá, ¿no? Sí, va más allá. El Estado debe de salvaguardarla desde su origen, considerando además como elementos para salvaguardar la salud de las personas que existan las condiciones sanitarias suficientes, al menos suficientes, para que la sociedad no enferme. Evitar propagación de pandemias, evitar propagación de plagas, que pudieran mermar la salud, no solamente en lo individual, sino también en lo colectivo. Y además de ello regular, por ejemplo, el abastecimiento oportuno de agua potable para que las comunidades tengan un pleno desarrollo en cuanto a sus actividades, en cuanto a su salud. Porque el agua como líquido vital sí es importante que esté debidamente garantizado en su abasto potable para que la sociedad no merme la salud. Esa es una cuestión que el Estado les atribuible de acuerdo a los tratados internacionales y de acuerdo al propio marco constitucional. ¿Quiénes pueden acceder al derecho humano a la salud? Todas las personas. No hay aquí cuestión propia de edad o de sexo o de condición social. Todas las personas. Puede ser desde una persona, un adulto mayor, una persona que tenga una capacidad diferente, una persona que esté en plenitud física o intelectual, o personas que sean incapaces, todas las personas. Sin discriminación. Sin discriminación. Puede haber una gran variedad de casos en los cuales una persona pudiera encuadrar en uno de esos casos. Por ejemplo, tratándose de personas mayores, hay programas asistenciales en donde se les procura una cantidad de servicios para que acudan y tengan cualquier situación que pudiera ayudarles para el bienestar de su salud. Lo mismo para personas que no tengan trabajo o que por alguna cuestión no pudieran conseguir alguno y que no tengan institución de salud a la cual acudir. Igual hay instituciones asistenciales, hay instituciones públicas que el Estado tiene la obligación de tener expeditas para que la población acuda, la población pueda tener garantizado ese servicio. Y, como lo comentaba, el tener las instituciones correspondientes para que se presten los servicios que la sociedad necesita para que no se merme la salud de acuerdo al medio ambiente en que se desarrollan las personas. A ver, si nos vamos un poquito a los extremos, licenciado Millón, digamos, una persona en situación de calle, un indigente, no tiene recursos, no es derechohabiente, no pertenece a ninguna institución de salud y que algunas veces hemos visto que tienen alguna pierna fracturada o alguna lesión, ¿ellos también tienen derecho a la salud? Tienen derecho a la salud. El Estado regularmente hace como una especie de rondines, una especie de visitas o si alguna persona observa a un tipo de gente indigente que necesite esos servicios, algún servicio urgente inclusive, puede llevar a esa persona y si no quiere llevarlo por no quererse comprometer a nada o por no desearlo, puede avisar a las autoridades competentes para que asistan a esa persona. Y esa persona deberá tener el acceso al centro médico hospitalario que de acuerdo a su padecimiento necesite. Puede ser una persona esquizofrénica que ande por la calle caminando y necesite medicamentos o puede ser una persona, como me comenta, que tenga alguna fractura o tenga alguna cuestión con pus, ya ver que luego hay gente que muestra sus infecciones, entonces igual tienen que ser trasladados a los centros para que se les otorgue el servicio médico que necesiten y una vez que hubieran tenido esa sanación, el derecho a la salud se extiende, porque esas personas no solamente basta con que ya te curé, bueno, pues ya vámonos a la calle, no. O sea, voy a averiguar si no tienes hogar, no tienes familia, entonces te voy a llevar a un centro asistencial para que te alimenten, para que te vamos a asear, te vamos a procurar un lugar en donde puedas estar, pero también ya de aquí luego el problema es cuando la gente no quiere estarse en los lugares en donde están destinados para proporcionarles la ayuda. Bien, y otro ejemplo que no tiene que ver con atención médica, podría ser el abastecimiento de agua potable, que es lo que me mencionaba, el generar alguna pandemia, ¿se podría ser algún otro ejemplo? Sí, también es otro ejemplo. Allí las autoridades deben de procurar que efectivamente cuando, como ha acontecido últimamente, ante el peligro o amenazas de pandemias que se pudieran propagar aquí en el territorio nacional, el Estado debe de tener todos los programas necesarios para evitar la propagación, primero la entrada y luego la propagación de esas plagas o de esas pandemias que pudieran presentarse, como por ejemplo el mosquito, que entra primero por las costas y luego se propaga por todo el territorio, igual el Estado debe de tener preparados programas para garantizar que la población no merme en su salud por este motivo de esas plagas. En cuanto al agua, sí, efectivamente, debe de tener los programas bien diseñados para que toda la población tenga el acceso al líquido vital, que es el importante para el mantenimiento de la vida inclusive. Como mencionaba, es el de mayor valía, es un bien jurídico de mayor valía y debe de estar debidamente garantizado, en pro también de la salud. Cuando no se está cumpliendo con esa obligación del Estado, entonces es cuando entran los medios jurídicos para que el Estado cumpla con esa obligación. Justamente sobre eso quiero hablar, pero después de esta segunda pausa, ¿cuál es el papel de ustedes como asesores jurídicos para orientar o para representar a alguien que quiere gozar de este derecho humano a la salud? Por eso se lo voy a preguntar después de esta segunda pausa. Regresamos en un instante. No te vayas. No te vayas. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Pues la pregunta obligada es, ¿qué pasa cuando una institución niega el derecho humano a la salud? Bueno, aquí puede haber dos vertientes. Una, que la persona efectivamente ya tenga una resolución por la cual alguna institución que tenga la Procuración de la Salud le haya ya negado al gobernado el servicio. No te otorga el servicio porque no eres derechohabiente, no eres asegurado o no te doy el servicio porque tú perteneces a otra institución. Sí, razones ahí. La cualquiera que sea. Entonces, con esa resolución la analizamos y en su caso podemos acudir a través de la vía del amparo, del amparo indirecto, para obligar a, señalando como acto reclamado precisamente esa vulneración al derecho humano, a la salud, el que la autoridad está indebidamente coartando ese derecho que está garantizado, finalmente está garantizado en el artículo cuarto. Y la autoridad no puede mermarlo con el pretexto de que ha incumplido con algún requisito, toda vez que debido a la interpretación de los tratados internacionales o a la aplicación de los mismos, se debe de tener una interpretación que sea más favorable, lo más favorable a la persona. Entonces, en este caso, cuando se le niega a cualquier persona el servicio a la salud, se debe de ver de una manera clara el caso concreto, desde luego, pero en lo general, cuando la autoridad lo niega, está vulnerando el derecho humano. Entonces, es susceptible de poderse reclamar a través de la vía del amparo indirecto. ¿En qué momento participan ustedes como asesores jurídicos o cuál es el papel ante este tipo de asuntos? Desde el inicio de que la persona necesita el servicio inclusive. Puede ser que alguna persona acude allá al instituto y nos diga, hay una persona en situación de calle que la autoridad no quiere darle servicio, y entonces allí tenemos que gestionar al efecto de que la autoridad, sabes que la autoridad ve y cumple con esta encomienda que tienes, y de no hacerlo, pues entonces actuar conforme a derecho. Y en este caso, en otro caso, en tratándose de personas que van y que nos demuestran que efectivamente las instituciones de seguridad social ya no quieren darle el servicio por cualquier causa, entonces igual revisamos, analizamos la documentación que lleven las resoluciones y a fin de que promovamos lo que corresponda. Muy bien, ya tengo aquí algunas preguntas del público, pero antes de ir con ellas vamos a conocer los estándares nacionales e internacionales que deben regir los programas dirigidos al derecho a la salud. Vamos a verlos muy rápido. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, las políticas, estrategias y programas destinados al derecho humano a la salud deben regirse bajo los siguientes principios. No discriminación. Procura garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición como discapacidad, edad, estado civil y familiar, orientación e identidad sexual, estado de salud, lugar de residencia o situación económica y social. Disponibilidad. Garantiza un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud. Accesibilidad. Debe considerarse en cuatro supuestos. No discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información. Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser respetuosos de la ética médica, culturalmente apropiados y sensibles a las necesidades propias de cada sexo y ciclo vital. Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Rendición de cuentas. Los estados y otros garantes de los derechos son responsables de la observancia de los derechos humanos. Universalidad. Los derechos humanos son universales e inalienables. Todas las personas en cualquier lugar del mundo deben poder ejercerlos. Muy bien, ya tengo aquí la primera pregunta y es del señor Raúl Ramírez Gómez. Nos pregunta si tiene derecho a la salud un interno en un reclusorio ya que su hijo sufre de insuficiencias respiratorias y le preocupa que se le niegue la ayuda médica por tener ese carácter. Sí, como comentábamos, el derecho a la salud va dirigido a todas las personas, incluyendo desde luego, y no tiene por qué no serlo, a los internos de los reclusorios o centros de readaptación social. Si un interno, un recluso, necesita de alguna especialidad o de algún medicamento que sea necesario para la salvaguarda de su salud y en ese centro de reclusión no existe la atención médica suficiente, que sea bastante, para que se pueda garantizar la salud del interno o que bien pudiera ponerse en riesgo la salud del mismo, entonces se debe de acudir a los centros externos, es decir, se debe de acudir a instituciones externas. Si se le negara ese derecho al interno, al hijo del señor, en cuanto a que él tuviera la preocupación de que mi hijo aquí se va a morir, aquí no le están proporcionando los medios necesarios que garanticen su vida, que garanticen su salud y que se está mermando la misma. Entonces, para esos casos puede interponerse demanda de amparo indirecto ante el juez de amparo, precisamente con la finalidad de que se le proporcione el servicio médico, el asistencial, que sea el que corresponda de acuerdo a los propios, al expediente clínico que se presente, el expediente médico y de acuerdo a los análisis que tenga relacionados con la enfermedad y el padecimiento del interno. Bien, y me comentaba que el derecho humano a la salud es muy amplio y puede abarcar muchísimas, muchísimas quizás derechos, otros, y quizás entre polémica, ¿qué pasa si por ejemplo el recluso requiere como para uso medicinal marihuana, por ejemplo? Aquí para ese caso se necesita demostrar que efectivamente el interno necesita de alguna dosis, digamoslo, un interno que sea adicto, que tenga una adicción y que necesite imperiosamente su dosis diaria, entonces a través de los dictámenes médicos que demuestran que efectivamente así lo requiere, que así lo necesita, invariablemente el Estado debe garantizar entonces su salud, porque bien pudiera ser que derivado de esa falta de suministro, debidamente demostrado a través de un dictamen médico, se pudiera ver mermada su salud, pudiera dar origen a, no sé, alguna enfermedad que pudiera trastornar su mente o orgánicamente le pudiera causar algún tipo de malestar, alguna cuestión relacionada con su organismo, eso mientras esté demostrado y se le negara, entendiendo que de acuerdo al Tratado Internacional se debe de hacer una interpretación más amplia en cuanto a la persona, en este caso, bien pudiera estimarse que necesita la dosis porque así está prescrito o así está demostrado que la requiere, entonces el Estado tiene que garantizarle pues el suministro atendiendo exclusivamente a esas causas demostradas. Muy bien, se nos terminó el tiempo licenciado, pero me quedan muchas preguntas por leer, en todo caso pues la invitación a que acuerdan con ustedes si tienen alguna duda en materia de derecho humano a la salud, ¿no? Sí, cómo no, el Instituto Federal de Defensoría Pública recibe a todo tipo de gente, los servicios son gratuitos, dentro del horario de atención son de 9 a 3 horas y de 4 a 6. Muy bien, de acuerdo, ya está la invitación, licenciado Ignacio Miñón Ramírez, asesor jurídico federal, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Gracias por la invitación. Al contrario, a ustedes también les agradezco el favor de su atención y los espero la próxima semana con más temas jurídicos con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Quédese en la señal del Canal Judicial. Hasta la próxima. ¡Gracias!